Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Game Femérides. Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. ¡Suscríbete al canal! El primer juego que tenemos para conmemorar es que hace 16 años se lanzó Metroid Prime 2 Echos. Es un juego de aventura y acción en primera persona desarrollado por Retro Studios, publicado por Nintendo para el GameCube. Es el séptimo de la serie de Metroid, una secuela de Metroid Prime y el primero de la serie con opción multiplayer. Bueno, yo siempre he esperado para jugarlo, pero siempre pasan algunos compromisos y se ha evitado. A ver si ahora en diciembre, como la cosa está más floja, hacemos el stream correspondiente, aunque sea un poco más tarde. Pero lo haremos. Ustedes que lo han jugado, si quieren dar una anécdota o opinión. No se escucha bien. De los Metroid 3D creo que se puede dar más referencia porque yo la saga Prime no le he tocado todavía. Bien, entonces gracias Ishidori. Como estábamos hablando anteriormente, me gustó primeramente que el apartado gráfico de esta segunda parte fuera cambiado. Se ve más, tiene más detalles. Metroid es una saga de la saga Prime, es una saga que ha envejecido bastante bien en todos los aspectos. Entonces, ese juego se ve hermoso, inclusive con algunos usuarios que en algunos emuladores han tenido packs para subir la textura, etc. Y las resoluciones. Cuando usted ve ese juego todavía, un juego de la época en que salió, creo que fue 2003. No más. 2004. 2004. 2004 se ve bastante bien y tiene ese estilo único que ha caracterizado esa saga que aunque hagan muchos, no muchos, lo que iba a decir detractores y no son detractores, sino personas que no sienten el mismo sentimiento porque sabemos que el fuerte de la saga de Metroid es el plataforma, o sea el 2D. Pero a pesar de todo, la saga Prime, y hay que admitirlo, está muy bien realizada. Y es una muy buena segunda parte, realmente, con varias cosas que se implementaron dentro del juego, que fueron más, por así decirlo, más específicas. Y una que otra cosita que realmente superaron a la entrega anterior. Y ahí, creo, a pesar de que creo que ahí no fue donde salió Dark Samuels, creo que ahí, que la de shows, a pesar de que no se ha traído. Bueno, fue ahí. Creo que, o bueno, sí, fue ahí donde salió Dark Samuels, porque ya para la tercera parte ya, pues, es una de las sagas más recordadas, una de las partes más recordadas, vuelvo y recapitulo, porque apareció ese personaje, que apareció, a pesar de que apareció en la, en la Fusion, pero también vuelve a aparecer aquí. O sea, Samuels Aran X, es la otra cosa. Sí, exacto, Samuels Aran X. Oye, la juguera, Fusion, en su época. Claro, claro, yo también, muy bueno, excelente juego. Es corto, pero excelente. Es bueno, a pesar de que está limitado. Pero está hablando de Metroid Prime 2X. Habla de Metroid Prime 2X y termina de hablar. Pero de verdad que sí, una segunda parte bastante buena, y yo la recomiendo, la saga Prime, yo la recomiendo, porque ese es un equipo que ha mantenido su calidad en todos los proyectos que toma. Es, es, es indiscutible. Salió de Metroid para meterse a Donkey Kong y, y... Y se fueron todas las estrellas, prácticamente. Exactamente, es muy lamentable. Una parte hizo, me olvidó el nombre, fueron los que hicieron Batman Arkham Origins Blackgate, y otra parte hicieron lo que es Bluepoint Studios, los que están, hacen los mejores remakes ahora mismo. Exacto. Entonces, nada más que decir, eh... Eh, fue que, en Instagram, ah, creí que había terminado. Ajá. No, no, sí, ya, puede, puede, puede seguir. Eh, Ronald Aliezer, que me la carga por tal, eh, de modo 7 podcast, entonces dice, bien difícil, pero... Es mi cumpleaños, discúlpeme por la interrupción, el día de hoy, así que muchísimas felicidades a mi hermano, que la pase bastante bien, la digo, la está pasando bastante bien, eh, me vinieron unos regalos muy bonitos. Ah, sí, sí. Así sí. Entonces, dice, y muchísimas felicidades que el señor lo siga guardando allá, y a su, y a mi sobrino Denzel, y que nada, que, o sea, salud, dinero y dinero. Sí. Adicciones a lo cuarto. Mucho cuarto. Felicidades también, y tú sabes, minas, Harry, minas. Oh! Ok, Ronald Aliezer, él nos dice, el manajar de computadora, bien difícil, pero excelente continuación de esta macro tecnología en Instagram. Y hubo alguien que nos puso, HeartShapedClasses108, hoy además es mi cumpleaños, o sea, y nací de hecho el mismo año. O sea, que tiene 16 años. Muchísimas felicidades también a esa persona que cumplió años, o sea, que, que le dé su probadita a la, a la Echoes, también, y que la recuerde, tremendo juego. No, no la va a recordar, por más y nada. No, hombre. Pues nació con esa persona. Y a la ODRM también. A la ODRM. No, a la ODRM no, le puedes jugar a la ODRM, mejor la que es, la que está para 3DS, ¿cómo que se llama? Ya nadie recuerda ese juego. Ni yo me acuerdo, yo estaba jugando ese juego. No, 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 yo nunca le puse la mano a eso. Vamos. Eso no me tró, es que eso está olvidado en el, en el, en el. Vamos al siguiente título, que es uno de mis fritos de toda la vida, por eso siempre lo mencionamos aquí. Hace 15 años, se lanza aquí en América, Dragon Quest VIII, Journey of the Cursed King, el periplo del Rey Maldito. Es un RPG desarrollado por Level 5 y publicado por Square Enix para PlayStation 2. Fue la primera entrega de la serie principal de Dragon Quest en lanzarse en Europa. Es la octava entrega de la serie y la primera en Occidente en dejar el nombre Dragon Warrior por Dragon Quest. Una versión para móviles fue lanzada en diciembre del 2013 en Japón y en mayo del 2014 para el resto del mundo. En 2017, un port fue lanzado para Nintendo 3DS con contenido adicional. Se perdieron muchísimas cosas como el efecto cel shading, la música sinfónica aquí en Occidente y el Super Saiyan. Hay una mecánica de tensión que va aumentando cada vez que lo usa, comienza con 10, después con 25, después 50, después 100. Entonces la efectividad de cualquier movimiento, ya sea defensivo, curativo, etc. se va a ver magnificada de acuerdo a la tensión. Entonces el protagonista, como se parece tanto a Goku y a Gohan, para honrar a Akira Toriyama en la versión para Occidente, ellos le agregaron que literalmente el protagonista se transforma en Super Saiyan, Super Saiyan Jin. O sea, se le va el pañuelo, se le paran los cabellos, se le sale electricidad por el cuerpo. Pero en la versión original japonesa, que es la que se basa el remake, el port de 3DS, lamentablemente no está ese hecho. Es un juego fantástico, unos gráficos extraordinarios, música 1A. Y ojalá le hicieran, yo estoy dispuesto a que le hagan hasta un remake en las consolas que vienen o actuales, como sea. Y que pueda que lo juegue, de verdad no se va a arrepentir. Para mí es el mejor de la saga y pruébenlo si puede, por favor. Alguien más, no sé si lo ha probado. Oh, pero Isidori, que hable que ustedes son los expertos en la saga DQ. No. Pero se está cortando. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. Pues bien, no, que... Realmente eso, como solemos decir muchas veces por acá, es una franquicia que uno no se cansa de recomendar. Este octavo episodio, aunque yo en lo particular... Después de haber jugado el once y haberlo reposado más... Bueno, los últimos dos años, desde la vez que lo acabé, el once como que me llegó, me tocó más. Pero el ocho tiene mucho carisma y tiene una ventaja por encima del once, que llegó con la bendita banda sonora orquestada y no esa basura de midi. Ajá. Ajá. Y... Y qué decir que, o sea, un juego súper divertidísimo. Más en una época en que cada vez los juegos de JRPG se hacían más... Y más incómodos con... Bueno, teníamos Final Fantasy y lo mismo... Los Digital Devil Saga con un sistema de customización de personajes... Y así que era amplio. Una materia universitaria. Que era amplio, te daba 20.000 opciones, pero que la cosa te la den como más... Streamlined, como que se siente mejor. Y este juego, qué decir, o sea, el humor, la historia, el carisma de los personajes, incluso los... Bueno, ya tú sabes. Hasta el mudo tiene su gracia. El gozo. Un juego que definitivamente se recomienda. Si tú tienes tu PlayStation 2, desempolvalo. No, no creo que no lo tienen en la PlayStation Store. No, no. Deberían. En Japón salió, pero... Pero no lo quisiera. Sí, exacto. Eso es lo que digo. Que lo saquen así. Yo no tengo problema. Yo lo juego. Yo quisiera jugar. Pero en definitiva, o sea, muy, muy, muy buen juego. Muy, muy buen juego de rol. Así es. Bueno, vamos entonces al siguiente título. Hace 17 años, se lanzó en América, Batten Kytos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Es un RPG desarrollado por Monolith Soft y Tric Crescendo, o Tric Crescendo, publicado por Namco, en ese entonces, hoy Bandai Namco Entertainment, para el Nintendo GameCube. El jugador asume el papel de un espíritu guardián, un avatar invisible, que guía al protagonista Kalas y su grupo de aliados en una aventura a través de un reino de islas flotantes. El juego se enfoca en el concepto de Magnus, cartas mágicas que capturan la esencia de objetos que se encuentran en el mundo del juego. El concepto es usado como parte de la trama, para manejo de objetos in-game y como una base para el sistema de batalla basado en cartas. El juego fue destacado por su sistema de batalla único, el cual incluye aspectos de sistema de combate tanto por turnos como de acción, juego de cartas coleccionables y póker. Que debo decir que una de las cosas que nos sorprendió de ese sistema, sobre todo para resolver, digamos, PsyQuest, o sea, misiones opcionales, misiones pequeñas, es, por ejemplo, tú te encuentras a un granjero, el granjero tiene su vaca y él te regala leche, pero no te regala leche, él te regala una carta que tiene la leche. Entonces, tú te encuentras a otra persona que está buscando queso. ¿Tú sabes cómo se consigue el bendito queso? Con el pasar del tiempo, la carta de leche se convierte en la carta de yogur y después la carta de queso, o algo así. Por ahí es que va la cosa. Es una cosa genial. Y mira, a mí no me gustan los juegos con sistema de cartas, lo he dicho muchas veces, pero esa es una gran excepción para mí. Porque todo está demasiado bien manejado. A nivel visual, mira que es 2D, el juego en sí, es 2.5D, pero muy, muy bien logrado. O sea, los personajes también tienen su gracia. Ojalá y lo hagan que sea un remaster en Nintendo Switch. Sí, definitivamente que es una saga, una minisaga, un poco olvidada porque salió lógicamente en un tiempo en el cual, pues, la competencia estaba clara. Estábamos claros que la pretensión no fue de llevar a la delantera al Xbox y al Gamecube en todos los sentidos. Pero, y que en Nintendo Gamecube, pues, las RPG estaban muy escasas, muy escasas que estaban. Salieron unas cuantas, pero a diferencia del Titán, del Titán de Sony, pues, la diferencia es abismal. Y que hablar de la máquina de Microsoft, que tenía unas cuantas RPGs, pero a pesar de todo tenía más que la, y disculpen por el sonido, que la de la compañía de Nintendo. Pero, a pesar de todo, salieron muy buenos títulos, incluyendo esta saga de dos partes de Baiten Kaito. Que si alguien no te ha tenido la oportunidad de probar, pues, que la pruebe. Al principio, como dice Amaury, es un poco extraño con el sistema de cartas, tú atacar y etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego de que usted le coge el gustico, como decimos aquí en República Dominicana, cuando usted realmente, pues, ya entiende el sistema de batalla, pues, mire, no se va a defraudar. Y con el equipo de Monolith, que es un tremendo equipo. O sea, ¿qué más decir? Así es. A ver, si buscando tenemos comentarios aquí. Y Shidorizano, si usted va a compartir algo. No, decir que, bueno, aunque eso ya hablaremos con más detalle en el programa de Cronotrigger. Oyes. Pero que el director de los Baiten Kaito. Pero que el director de los Baiten Kaito. Diga de qué, de modo 7. Con Tetsuya Takahashi. Oye, jaja. Oye, jaja. Quiere decir que, que bueno, por ahí anda una lista de 19 developers brutales que salieron después de Cronotrigger. El que está, la verdad, está Tetsuya Takahashi, está el mismo Masato Kato, está el director de los Final Fantasy Crystal Chronicles, está, bueno, el mismo Yoshi Norikita. En fin, que de ahí salió una cantidad de gente brutal. Y este hombre no sé qué otra cosa habrá hecho después de los Baiten Kaito, o sea, seguirá en Monolith en labores, no sé, más ejecutivas o algo así. Pero, bueno, el caso es que Monolith siempre se ha caracterizado por hacer cosas como un poquito. Quizá ahora con los Xenoblade se ha como, no tranquilizado, pero como que se ha dicho, ha encontrado su zona de confort. Esa sería, esa sería. Puede ser también que como ellos hacen un trabajo técnico con los Zeldas, la parte visual, ellos, con eso es que se mantienen, digamos, su entrada fija. Y se han cambiado en sus labores creativas, digamos, para no decir que se han enfriquizado. No, no, porque digo, ellos, si los Xenoblade más que bien le dan, le ponen dinerito en la mesa. Pero digo que Monolith, antes de esta etapa, siempre inventaban cosas. Porque salieron de Squadron y bueno, los Xenoblade, que cada uno es diferente, aunque a mí hay una saga que me llame mucho. Sobre todo el 2, que me parece la cosa más sosa y de sabría que pueda haber. Pero luego teníamos cosas como los Zoma, como los Zoma Bringer, los Baten Kaito y luego Xenoblade y Chronic. Es decir que te da a entender de que tienen muy buen acero y nunca se han dicho, bueno, que no le tienen miedo a hacer ideas que puedan parecer extrañas en el papel. Bueno, en Instagram tenemos un comentario. Espera, déjame ver en Facebook los comentarios. Ah, no. En Instagram, de nuevo, el cumpleañero Marajal de Capurtala, en la de que ser, nos dice. Increíble que yo todavía no haya jugado a este juego de Monolith Soft. Debo darme en la cabeza. Y FélixGon180 nos dice. Único juego de cartas que he jugado en mi vida. Debo decir que no era muy fan de ese sistema de combate. Pero esa banda sonora era de las mejores de todos los tiempos. La verdad es muy buena. Sobre todo porque tiene muchos instrumentos reales. Por lo menos parte de las cuerdas son reales. También el trabajo del piano, no se siente ese teclado electrónico. O sea, quizás es electrónico, pero hay un muy buen trabajo ahí del audio. Está dando besito ahí, ¿qué pasó? No, no, disculpen, sí. Hay un bromán. Nada más de Batenkaitos. Vamos ahora rápidamente al siguiente título. Que no creo que haya que hablar mucho. No tuvimos muchos comentarios. Por eso quise ponerlo. Porque hubo mucha participación del público. Hace 14 años, es lanzado The Legend of Zelda Twilight Princess. Es un juego de acción-aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Wii y Nintendo GameCube. Es la décimo tercera entrega de The Legend of Zelda. Originalmente se planeaba lanzarse en GameCube en 2005. Pero fue retrasado por Nintendo para que los desarrolladores reclinaran el juego. Añadieran más contenido y lo portearan a Wii. La versión de Wii se lanzó junto al sistema. La versión de GameCube fue lanzada en diciembre de 2006. Siendo el último juego First Party para la consola. Antes de... Vamos a comentar algo. Hablamos mucho el año pasado. Hicimos un especial de Enfemérides. Que de hecho estuve reproduciendo mientras me sonaban en Spider-Man en streaming. Así mismo vi que te estaban dando tus fuetazos. Sí, sí, sí. No sé si era el hambre que me estaba afectando. Estaban tan soportables. Pero estoy jugando en Ultimate ahora. Ok. Y me está dando durito. Tiger está en soporte. De tres golpes te manda. O dos tiros. En fin. Vamos a leer los comentarios en Instagram. Descarriero93 dice. Nintendo creo que va a sacar este juego en un recopilatorio. Junto con Skyward Sword y Wind Waker para su trigésimo quinto aniversario. Eso es muy probable. Carlos Gaines26 que tiene un canal de YouTube. No es el mismo nombre. El mejor de la saga y mi favorito. Eso no lo discuto. Pero cada quien tiene su favorito o considera el mejor. Pero personalmente es mi favorito también. Ronald Eliacer. El marjado de Capurtala. Nos dice. Love this game. Jim Ward. Es un amigo de México. Nos dice. Mi favorito de toda la saga. Mi hermano César Martínez. Es un amigo de la infancia. Dice. Mi favorito de todos. Parece que fue ayer. Y eso. Que jugó Breath of the Wild. Muchos cambiaron su prioridad de favoritos. Y mira. Se ha quedado con Twilight Princess. Muchas gracias a todos. A Gamerx. Y muchísimos podcasts. Dieron su like. Me manifestaron. En Instagram. En Facebook. Gracias a que lo compartió. De Hyrule Fantasy. Tiene muchísimos likes. Y fue bastante compartido. Así que muchísimas gracias a todos. Por toda esa interacción que tuvieron. Con la publicación de Twilight Princess. ¿Me vas a comentar algo de Twilight Princess? Realmente. Es una de las celdas que yo no he jugado. Y necesito jugarla. Es que dale golpe ya. Y necesito jugarla. Porque me gusta. Desde que salió el primer trailer. Hace bastante ya tiempo. Pues. Era lo que uno estaba esperando. A pesar de que la. Wind Waker. Es bastante buena. Es excelente juego. Uno estaba esperando. Esa leyenda de serla. Con eso. Con el nivel. Y de. El nivel gráfico. Y la calidad. Con la que tiene ese juego. Sí. Realmente. Porque. Tenemos que recordar. Que nosotros los videojugadores. Vamos. Pues. Creciendo. En. Un niño. Un videojugador de 8 años. No tiene ya la misma mentalidad. Un videojugador de 25. De 30 años. Ya uno va buscando. Otros. Gustos. Lo que tiene que ver con. A pesar de que uno siga jugando. Juegos. Que uno. Que uno. Probo. En los tiempos de niñez. Como Super Mario All Star. Que. Super Mario. Pros 3. Que es el. Uno de los juegos más maravillosos. Que yo. Que yo pude probar. En su tiempo. A pesar de eso. Uno cuando crece. Ya y madura. Pues también. Sus gustos. Van madurando. Y uno pues. Ya por eso. Uno consume cierto tipo de productos. Hay productos que sí. Que uno los sigue consumiendo. Pero hay otros que no. Porque uno considera ya que. No. No. No que uno tiene. No que. La madurez influye. Sino ya tiene que ver con el gusto. Uno cambia. Exacto. Uno cambia la percepción. De como uno ve los videojuegos. Y los gustos. Porque. Hay mucha gente que le gusta. Vamos a poner los niños. Para allá. Para terminar mi comentario. A los niños le encanta. Pues. Minecraft. Sí. Y si vemos. Cuando. Y si vemos la diferencia. De cuando un niño. Juega ese juego. Cuando un adulto. Juega ese juego. Es una diferencia. Del cielo a la tierra. El adulto. Cuando juega ese juego. Se siente. Se apasiona. Y crea contenido. A pesar de que el niño lo haga. Pero es diferente. Se me está yendo ya. De las vidas. Exacto. Pero. De verdad. Que yo. Necesito jugar ese juego. Algún día. Le voy a. Le voy a dar su respectiva guata. Como decimos. En República Dominicana. Que vamos. O sea. Lo voy a jugar bastante. Y excelente título. De verdad que sí. Nintendo. Hizo el. La más. Hizo la. La buena. Como decimos aquí. O sea. Una jugada. Una jugada. Que le. Le ayudó. Yo fui a lanzar el juego. En su consola. En la próxima consola. Que iba a lanzar. Que era Nintendo. Lo mismo que hicieron. Con Presta of the Wild. Exacto. Y le funcionó. Se vendieron muchas copias en Wii. Y se vendieron sus copias en Nintendo. Era el más vendido. Llegaba casi nueve millones de unidades. Bueno. Te va a decir algo. Lo he sido realizado. O sea. Es que ya a esta altura. Es poco lo que se puede. Abundar. La Twilight Princess. Pero. Por resumir. No es mi celda favorito. Pero. Si. Lo disfruten mucho. Bien. Bueno. Vamos entonces al siguiente título. Hace 26 años. Se lanzó Donkey Kong Country. Es un juego de plataformas desarrollado por Rare. Y publicado por Nintendo para Super Nintendo. El juego se centra en Donkey Kong. Y su sobrino Diddy Kong. Quienes están en una misión. Para recuperar sus bananas. Arrobadas por King K. Rool. Y los Kremlings. Este juego fue. Yo ni sé cómo describirlo. Fue una cosa tan bestial. Literalmente. Que terminó. Dijo. Ah. Ustedes tienen su aparato. Que Playstation. Que Sega Saturn. Que Jaguar. Que Rueden durísimo. Se me van. Falsa de ratrero. Todos. Si mismo es. Si mismo es. Excelente título. Es que hasta la calidad de audio. Mira. Yo no es que soy muy fan de la música de Donkey Kong. Pero es que esa calidad de audio no es de Super Nintendo. Usted está loco. No. O sea. Eso son ellos. Eso son ellos. Eso son un. Unas partituras increíbles. No solamente las que siempre recordábamos. Aquas de Gambians. Pues no. Todas. 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 Las partituras de ese juego. Son excelentes. Todas. Pero de una manera que. Increíble. Y el sistema. Que utilizaron. La tecnología ACM. Apple. Fue lo mejor que pudo haberle pasado a ese juego. Fue utilizar esa tecnología. Porque le dio una. Personalidad propia. Que por eso ese juego. Cuando llegó. Pues no hubo forma de. Inclusive tenía. Creo que tiene el. No. Creo que una vez dijeron que. Que lideraba en ventas. Por encima de. De consolas. De consolas. Un juego lideraba más en ventas. Que la. No. Vendió. Pero como cosas. Lo que incluso en Japón. Le fue muy bien. Tú sabes. Los japoneses son medio. Difíciles de venderle. Un juego no hecho ya. Exacto. Y ellos quedaron locos. Con Donkey Kong Country. De hecho. Parece baratísima. Porque hay muchas. Digo. Tampoco. No hay especuladores como acá. Son gente cero. Exacto. No son. Estafadores. Pero. Si. Ese juego es excelente. Yo lo disfruté bastante. Cuando tuve la oportunidad. De ponerle la mano. O sea. De jugarlo. Y. La experiencia con Donkey Kong Country. Es. Fenomenal. O sea. No. Hay manera de usted decir. Que ese juego es malo. Buenos gráficos. Buena jugabilidad. Buen sonido. A pesar de que. La historia es simple. Pero tiene. Tiene hasta. Tiene. No tiene. Replay value. En cierto punto. Pero. Pero aún así. No. No. Lo tiene. Porque tiene sus secretos. Tiene sus secretos. Sí. Tiene sus secretos. Sí. Y tú tienes que acabar. Lo creo que otra vez. Para tenerlo a un porciento. Un porciento real. Creo. Como la Super Mario World. Si no más. No recuerdo. Y. El juego larguísimo. O sea. O sea. Tú tienes. Un millón de cosas. Para. Para. Descubrir. Dentro del. Dentro de las mismas. Stage. De los mismos. Porque el que desarrolló. Los stage de ese juego. También. Los ideó de una manera. Ex. Una manera bastante agradable. Lo que tiene que ver con un plataformero. Porque es un juego ágil. No es un juego. En el cual tú vas. Al pesar de que. El personaje es tosco. Por así decirlo. Donkey Kong. Lento. Pero poderoso. Y Didi es el más rápido. Y. Pero es el más frágil. Aunque los dos se van de un golpe. No podemos. Exacto. Pero. Se estableció esa diferencia. Es interesante cuando le damos. Sí. Un. Un. No. Porque. Así. 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 Donkey Kong. Un. Y otra cosa que voy a. Ya para terminar mi comentario. El sistema de cambio. Teníamos. Estábamos acostumbrados a Sonic y a Tails. En la Sonic 2. Pero no veíamos. Como esa. Camaradería. Y como ese feeling. En mucho tiempo. Creo que la primera vez. Que yo pude observar eso. Fue con ese juego. Que cuando tú haces el cambio. No sé a quién se le ocurrió. Que ellos se dieran la mano. Que ellos chocaran la mano. Y cambiaran. Eso era para mí eso. Mira. Eso fue excelente. Cuando yo choca la mano. Y cuando se puede subir encima de Donkey Kong. Y lanzar a Diddy. Digo. Diddy. Dicen. Se sube encima de Donkey Kong. Y todo el lanzo. Y. Y el. Y los movimientos que tienen los personajes. Donkey Kong. Y hace que tiemble el pito. Es un rolo. O sea. No hay más nada que decir. Eso de verdad que sí. Vale la pena muchísimo. ¿Y Shidori-san? ¿Te va a comentar algo? ¿Shidori-san? Sí. Que no se olvide la gente. Que Donkey Kong fue. La carta ganadora. Del Super Nintendo. Y rompió ese impasse. Que tenían. El Genesis. Y el Super NES. Claro. Estaban un año. Te me voy arriba. Un año. Te me vas tú arriba. Y así. Y así. Pero Donkey Kong. O sea. Se llega tú. Que tirara la toalla. Automanito. Solamente quería. Solamente quería recordarle eso. Erianza. Gracias. Y Shidori. Gracias por su. Por su. Por esta amistad. Tan. Tan sincera. Hacia mí. Ese. Ese. Ese cariño. Que se. Con un corazón tan. Lleno de odio. Me encanta. Ay. Muy duro. Vamos. Al siguiente título. Ay. Verdad. No. No. Mentira. Al Instagram. En Instagram. Muy Arranz. Nos dice. Un juegazo. Pozo creativo. Que es un artista gráfico. Síganlo en Instagram. Le hace servicio de logo. Y todo. Que juegazo de Super Nintendo. Iron Man 007. Nos dice. Jugaba tanto este. Este. Que la terminé varias veces. En todos los modos posibles. Sí. Que pique cuando tenía. Tenías que repetir. Y repetir. Repetir. Pero. Dejó una marca en mí. Qué bien. Y bueno. Vamos a. Entonces. Al siguiente. Increíble. De verdad. Hace muy especial. Un día. Modo 7. Y Shidori viene. Yo creo que debe estar pautado. Es un día para. Que daño. Daño. De Donkey Kong. Claro. Ese juego. Hay que hablar demasiado. Principalmente. El aspecto musical. Que hay que mire. Hay que ponerlo en su plataforma. Vale. Bueno. Siguiente juego. Hace 27 años. Fue lanzado. Sonic. The Hedgehog CD. O Sonic CD. Es un juego de plataformas. Para Sega CD. La historia sigue a Sonic. The Hedgehog. Mientras intenta salvar. A un cuerpo extraterrestre. Little Planet. Del Dr. Robotnik. Como juego de Sonic. Plataforma. Sonic corre y salta. A través de niveles temáticos. Mientras consigue anillos. Y vence robots. Sonic CD. Se distingue de otros. De la serie. Por la mecánica de viaje. En el tiempo. Un aspecto clave. A la historia. Y el gameplay. Al viajar por el tiempo. Los jugadores. Pueden acceder. A diferentes versiones. De los niveles. Presentando colocaciones. Música. Y gráficos alternativos. Yo debo decir. Que yo jugué este juego. En la compilación. Que saliera para GameCube. No se si salió en Playstation 2. También. Llamada. Sonic Gems Collection. Ah si salió en Playstation 2. También. Sonic Gems Collection. De 2005. Y yo veo Sonic CD. Ya me encantó. Lo que vi. Lo que jugué. Pero había un problema. La música era extraña. Muy extraña. Tenía como sabor. Y bueno veo. Es que el juego. En esa versión. Tiene. La música. No sé a quién se le ocurrió. Pero decidieron. Que los gringos. Tenían que componerla. Para ese mercado. Pero en Europa. Y Japón. Tenían a los compositores. Originales japoneses. Claro. Y la música. Es. Extraordinariamente. Buena. O sea. Te da. Te da una sensación. Muy parecida a la de Kirby. Como de. De estar contento. Es muy upbeat. Y es muy dinámica también. Tiene mucha variedad. En su sonoridad. Y en. Y en. Y en las melodías que tiene. Tiene las piezas. En los escenarios. Y cambian bastante. Dependiendo de la época. En la que estés. En los niveles. Entonces es un juego. Muy bien hecho. De hecho lo dirigió. ¿Cómo se llama? El diseñador de Sonic. Naoto. Ajá. Naoto Oshima. Naoto Oshima. Él fue el director de este juego. Y le quedó excelentemente bien. No sé si. Ah de hecho. Yo lo compré. Debo de la anécdota completa. Cuando yo vi esa. Esa cuestión con la música. Que buscando en YouTube. Dije no. Pero yo tengo que jugar la versión. Que me permita disfrutar de la versión japonesa. Y está en la PlayStation Store. Y está en Xbox Live Arcade. Yo tengo un PlayStation 3. Y decido. Que yo bueno. Cuenta 6 dólares. Me regalaron 10. Se fueron esos 6 dólares. Y yo lo compré. Porque estaba desesperado. Y me encantó. La verdad que no me arrepiento. Para nada. No sé si ustedes quieren contar algo al respecto. Claro. El Sonic Maniatic. Sí. 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 Excelente juego. Llegó en un punto. En el cual. Sonic 2 ya se había lanzado. O sea que. Hay un intervalo. Entre esas dos sagas. Por eso se. Ah por cierto. Por cierto. Por cierto. Perdón. Disculpa la interrupción. Pero eso es parte. Es que Sonic CD. Fue concebido como port mejorado de Sonic 2. Exacto. Pero Oshima dijo. No, 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 no. Esto hay que hacerlo diferente. Se me ruedan todito. Venga. Exacto. Entonces. Por eso. Hay muchas similitudes. En ciertos aspectos. Con el lanzamiento. Que es una de las cosas. Que más se habla. De que fueron lanzados. En años. En meses. Creo que. Si no. Un mes. Un año. Bueno. El punto es. Que Sonic CD. Es un juego muy bueno. Es un juego de la saga. Porque. Es muy diferente. En el sentido de que. Como ya había explicado. Anteriormente a Mauri. Pues. Cambia un poco. Lo que tiene que ver. Con gameplay lineal. De la saga. Aquí trabajamos. Con unos sistemas. De viajes temporales. El juego tiene tres finales. Porque son tres. Pasado. Presente. Y futuro. En los cuales. Uno puede. Desplazarse. De un tiempo a otro. Mediante. Una recolección. O mediante una. No me recuerdo. Si es. Por la recolección. De rings. O por lo rápido. Que uno vaya. O bueno. Son varios. Son. Creo que hay un factor. Para que influya. En el viaje temporal. Pero. Pero a pesar de eso. Pues. Tiene uno de los antagonistas. Que más la gente ha recordado. Lo que es el Metal Sonic. Que aparece. Aparece la. No se dice la. Contendiente. Pretendiente de Sonic. Que se pone que son los hombres. Los pretendientes. Amy Rose. Que es la. Pretendiente. Por así decirlo. Oficial. Sí. Oficial. Porque iba a ser Madonna. En el desarrollo. Pero. Pero no. No fue así. A pesar de la. De otro juego que sale. En el cual Sonic City. Tiene un Intercourse. Con un humano. Pero no queremos recordar. Ese juego. Pero Dios mío. Pero aquí. Aquí es Amy. Y. Y tiene a su antagonista. Que es el Metal Sonic. Y de verdad. Que es un título. Bastante agradable. Y. De verdad. Que yo. Vale la redundancia. Todo el que pueda. Probar ese juego. Que es fan de Sonic. O. No. Pero no tiene que ser fan de Sonic. No. 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 Si. Va a estar por demás. Que le guste el erizo azul. Pues. Pruebe lo que. Usted. Todo fan de Sonic. Tiene que haber jugado ese juego. Y tenerlo en su. En su lista. De los. De las mejores. De las mejores partes. Que ha tenido. En la trayectoria. Nuestro querido. Erizo azul. O sea que. A mí me encanta. La música japonesa. Exacto. Cero música gringa y parate. Aunque la música gringa es la... Sonic Boom, Sonic Boom... No, pero eso está en la japonesa también. Sí, sí, sí. Sí, pero escuchen mejor el beat en japonés. Que es muchísimo mejor que el americano. Hasta solo tiene a baño. Exacto. Pero jueguenlo definitivamente que es un buen juego. Y tiene un buen antagonista. Y es muy disfrutable, de verdad que sí. Así que Shadow the Hell intentó copiar algo de esto. Hable antes de que continúe la obra. Yo de Sonic City paso, porque yo no soy tan cafetero de Sonic. Qué desprecio así tan claro. Bueno, vamos al siguiente, al último. Pero ya Erianzer le hizo su carta de amor. Sí, ya. Hace 23 años fue lanzado Kirby's Dream Land 3. Es un juego de plataformas desarrollado por Hall Laboratory y publicado por Nintendo para Super Nintendo Entertainment System. Protagonizado por la bola rosada Kirby, es la quinta entrega de la serie y el tercero bajo el título Dream Land. Aunque los dos primeros juegos no están relacionados, Dream Land 3 presenta muchos personajes similares a los de Dream Land 2. Dream Land 3 fue sucedido por Kirby 64 de Crystal Shards en el año 2000. Este juego fue el último que se lanzó Nintendo, o sea, el último juego First Party de Super Nintendo. Salió en el 97, o sea, 2020-23, de la edad 1997. Debo decir, no hay comentarios, que yo lo probé por primera vez creo que fue ayer, sí, como 28, 27. Y fue muy, muy divertido, de hecho, duramos casi una hora jugando. Porque el hecho del asistón, todo un beso, y los animalitos con los que uno se monta, cambia mucho cómo funcionan los poderes, las habilidades que tiene cada uno. Es bien dinámico y el estilo como dibujado y en carayón. Le da mucha visibilidad. Es un juego que son de esos eternos, que nunca van a envejecer. Aparte del gameplay dinámico y bien logrado que tiene Kirby, es un juego fantástico. O sea, no hay mucho que criticarle a los juegos de Kirby. Por cierto, está Nintendo Switch Online si lo quiere probar. Así que, si usted tiene su Switch y paga el online ese de 20 dólares, dele para allá que ese jueguito es bueno. Sí, de verdad que sí. A mí no me gusta mucho el contexto gráfico del juego. Ah, pero le gustó Yoshi Island 2, ¿verdad? No, no, si tú supieras que me gusta el estilo gráfico de Yoshi Island 2, pero el estilo para esta secuela pues no me gustó tanto, a pesar de que sí me gusta, me gusta el gameplay. No me gusta mucho cómo se ve los gráficos, vuelvo y digo, dibujado así, porque yo, Kirby Super Star, para mí es la omnipotencia final que han lanzado desde hace 250 mil años, ¿no? Para mí no hay todavía un juego de Kirby que yo diga superó la Super Star, pero, y más la Super Star la Ultra, la de Nintendo 10, que esa sí es la sabrosa y la jugosa, pero, Kirby Dream Land 3 pues es muy agradable, ahí uno se puede montar en una rata, en un ratón, en un gato, no me raro los nombres, un pescado ahí, y un pescado, y una vaina que te monta encima, un ratonazo, tú sabes un detalle que me gusta mucho de la animación, que cuando, hay ciertas puertas que no te permiten montarte unos compañeros, entonces, cuando tú eliges uno, ellos ponen una cara de frustración, o sea, se impactan y quedan en shock, el gato está aquí, el ratón está triste, el pajarito está decepcionado, es muy ápido, el pecado seguro pondrá una guata, porque no se puede si se pone a llorar, el pecado se pone a llorar, entonces, eso me encanta, esa, 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 la tendría, por así decirlo, que le ponen siempre a la, a los juegos de Kirby, principalmente con algunos enemigos, a mí me encanta, los Waddley Do, y el enemigo que barre, el enemigo que está barriendo, no sé, es uno de los enemigos más, más sinvergüenza, que yo he visto de esa saga, pero a mí me encanta, porque están hechos como, como, está ahí, o sea, está ahí, y ya, y está barriendo, pero, sí, un Kirby Dream Land 3, sí, sí, agradable, y a pesar de que vuelvo y digo, que cuando ya, jugué la Superstar, que hice más de Superstar, pero vino la de la entrada, bueno, se le dio, se jugó, jugó, entonces, ¿Shudori-san, usted llegó a probarlo? Kirby, sí, pero que realmente, de esa época, yo me quedo siempre con el, Superstar, con el Superstar Saga, no sé, tenía como más, tenía mejor formato, pues, Akura, que lo hice, no hay forma, bueno, pues, ¿quién? pero, Sakurai dirigió, el Superstar, mire, y de la poca, es una buena buena de Miyamoto, tiene que lograr, que se juegue de dos, la poca sugerencia, de Miyamoto, puse, y excelente, cuando se juega, que, como juego de la Saga, de Kirby, no deja de estar, de estar entretenido, exacto, bueno, entonces, hasta aquí, las Gamefemérides, en este episodio, número 101, gracias por acompañarnos, hasta aquí, y ahora pasaremos, al tema de la semana, con, formatos, in-game, no sé, bueno, sigan con nosotros, Negion Gamer Podcast, para revivir, los grandes momentos, y títulos, del videojuego clásico, no dejes de escuchar, cada mes, modo 7 podcast, ven y recuerda, con nosotros, entre análisis retro, datos, y anécdotas, la época dorada, del videojuego, sin micropagos, ni pases de temporada, solo puro amor, por el pixel, y el polígono, modo 7 podcast, la retroaventura, comienza ya, Puedes escuchar, en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast, y demás plataformas, de podcast, de su preferencia, buscando, un Negion Gamer Podcast, recuerda, seguirnos en las redes sociales, como, arroba, Negion Gamer RD, visita nuestra página, de Facebook, para que seas parte, de nuestros streams, de las Clip Emerites, donde recordamos, y jugamos, algunos juegos, de su aniversario, también, muchas gracias, y ajedrez, El tema de la semana Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión Arrancamos con el tema de la semana El episodio número 101 de Gion Gamer Podcast Y vamos a discutir un tema que me parece interesante Y que vale la pena hablar Se trata sobre los formatos en los videojuegos Game Y bueno, les pregunto a ustedes Me acompañan, a la gente cobra Y Shidori Song ¿Cómo lo haremos? Si vamos con los datos históricos que hemos tomado de PC World O, y lo vamos comentando a medida que vayamos avanzando O lo dejamos para el final Podemos ir comentándolo con los datos históricos Sí, vamos con el oro Ok Comenzamos Los primeros cartuchos El primer sistema de videojuegos Enfocado en videojuegos El Magnavox Odyssey Podía generar solamente gráficos rudimentarios Entonces, eran cartuchos que no contenían componentes activos Pero instruían a la consola de cómo preparar un juego en particular en pantalla Entre el 72 y el 77 Y consolas nuevas fueron ya lanzadas con juegos no intercambiables Como en el caso de Pong Fairchild Rompió esta línea Siendo el primer sistema que usaba cartuchos Conteniendo software ROM O sea Read only memory Desde entonces hasta los 90's En el día de consolas Utilizaron este formato O sea, el Fairchild es aquel aparato que sale En... ¿Cómo se llama? Highscore Sí Que lo hizo un señor afroamericano Que fue el que hizo la primera consola Con cartuchos De ahí los cartuchos dominaron por mucho tiempo Claro Por supuesto que sí Fueron por casi prácticamente 20 años Más de 20 años Claro De una manera práctica Y era la tecnología de la época realmente Para por lo menos las consolas Porque ya teníamos... Bueno, puede seguir Para no seguir Una selección de cartuchos para computadoras A finales de los 70's Y a inicios de los 80's Computadoras para el hogar personal Como el Atari 800 y el Commodore 64 Estuvieron en un extraño limbo Entre PC y máquina para jugar Como el resultado Muchos PC's para el hogar Tenían software... Corrían software De cartuchos ROM Aparte de medios De computadoras personales Más tradicionales Como cintas de cassettes Y los famosos diskettes Bueno, Falcon Ellos iban a botar Un reguero de cartuchos De Ys De cartuchos no De diskettes Originales De Ys De Legend of Heroes Creo que el 3 o el 2 En fin, un montón de juegos Porque ya ellos tenían Su copia de exhibición Entonces lo que tenían Eso estaba ocupando Muchísimo espacio Entonces El Museo Nacional de Videojuegos De Estados Unidos Le pidió que O sea, hablar con ellos Para tratar de preservar esa copia Enviarla a más lugares Que también manejan la preservación En el mundo entero Y Falcon accedió Y dijo No, no, no No hay problema Por eso Por eso publicamos la foto Sí No creo que no vamos a hacer nada Con esto Claro Una bandeja Llena de cartes Llena de disque Dale para allá Y olvídate No vas Pero eso Es una historia Muy remembrable Vamos a hablar de eso ahorita Que Nintendo Usó diskettes Claro Claro que sí Entonces Desde el manejo De circuitos Dentro de un cartucho De plástico Llevando lo que era Típicamente Más pequeño Que el cartucho en sí Cada cartucho Era principalmente Diseñado para Para más Para visualización Que función Bueno Tenemos el caso Vivo del NES De Nintendo Aquí en Occidente Que el cartucho Era grandísimo Pero el circuito Era como un tercio Nada más Un tercio solamente Exactamente Una cosa Una Un 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 conjunto De chips Pequeños Y entonces El cartucho Físico Entonces parecía Un pan Un pan Dios mío ¿Cómo se le llama Al pan Que uno compra Bueno Nosotros le decimos Una marca Pan de sándwich Sí Pan de sándwich Exactamente Pan de sándwich Literalmente El cartucho Sí, sí Es verdad Ahora Puede ser también Que eso haya sido Por Por cuestión de protección Porque si cartucho Aguantaba Fuete Esos trayones Feos Claro Claro Que sí Pero los trayones Feos Que levantaban Esos cartuchos De nintendo Sí, sí, sí Entonces Cartuchos móviles Consolas miniatura Necesitaban cartuchos Miniatura Sin embargo El primer sistema De videojuegos Portátil El Milton Bradley Microvision Usaba cartuchos Jumbo O sea Eran gigantes Que incluían No solo La pantalla Incluida O sea La pantalla Los controles El juego Y el CPU Para procesar La data Ay mi madre Ay no Que los cartuchos Estaban en la consola Prácticamente Claro Entonces Cuando llegaron Los 90 Los nuevos diseños Los cartuchos Se volvieron Más únicos Pero La salida De los discos Ópticos Pronto terminaría La era de cartuchos Sí Y es precisamente Por el menor costo Y La mayor cantidad De espacio Bueno Vamos a Seguir hablando De eso ahora Primera consola Para Llevar Para utilizar Almacenar código En un disco óptico El primero En usar CD Fue el NEC PC Engine CD-ROM 2 Que era Un accesorio Para El ya existente PC Engine Claro Que esta versión Se convirtió En el TurboGrafx CD En Estados Unidos Sega Pronto Le siguió Con su propio Accesorio De CD Para el Genesis Mega Drive Conocido como El Sega CD En Estados Unidos Y Mega CD En Europa Y Japón Ahí fue donde El juego que hablamos En las efemérides El Sega CD El Lunar Original Y La versión Una versión De Final Fight Con una música Dios mío Esencial Y Y bueno Sega fue Lo que más Le dio Pautas a Sony Para pensar Que podría ser Un aparato de CD Bueno Seguimos El primer El cartucho Más temprano O sea Los primeros cartuchos Eran solamente Aparatos de lectura Ellos proveían Datos de juego Pero Los datos Eran generados Mientras se jugaba Y se perdía Cuando los jugadores Apagaban la consola Nintendo Intentó Fue el primero En intentar Resolver este problema En 1986 Al tomar Prestado Una tecnología De PC Lanzó Un sistema De floppy disk O sea Disquets Únicos Para su consola Famicom En Japón Ahí salió Dragon of Zelda Que tenía De hecho Era prácticamente Una consola aparte Y él Tenía salida De estéreo Porque el Nintendo Si la gente lo recuerda Solamente tenía salida Mono Exacto Si Pero este salía Salido estéreo O sea Metroid Salió ahí Reno, Zelda Todos tenían su música Estéreo Y tenían Hasta Vamos a decir Como sería Tracks extra O sea No canciones extra Sino sonidos Dentro del MIDI Que no estaban En la versión Que tuvimos aquí En Occidente Así mismo Es La misma Castlevania Ah si 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 Castlevania 3 Si La lanzaron Fue en Japón Con el disquete En ese En el En ese Ese mismo Sistema De Bueno El Pamicom Dix System Exacto Aquí vino En formato En formato Cartucho Y por eso Hubieron unas cuantas Limitantes A diferencia De la versión Japonesa Aunque se utilizaron Varios microchips Pero La versión Definitiva Es la versión Japonesa Si A ver Continuamos Una historia Entonces El cartucho Que era el más pequeño En la historia De los videojuegos Era Hace un tiempo El de Nintendo 10 Si Sin embargo El más grande Del mundo O sea En la historia Perteneció Al SNK Neo Geo Advanced Entertainment System El SNK Neo Geo AS Como le llamo Era una consola Muy cara En su día Ahora es más cara Todavía Especializada En traer a casa Las versiones Exactas De juegos De SNK Que uno podía Jugar en arcades Sus cartuchos Eran grandes Porque los juegos Eran grandes En cuanto a datos Necesitaban Exacto Necesitaban Un espacio físico Para varios chips De ROM Que contenían dentro Me acuerdo Literalmente Un arcade En su casa Literal Un arcade En su casa Pero Por tener ese poder También venía Una guerra Responsabilidad En el bolsillo Así mismo Es la triptonita De ese aparato Pues Por cierto En nuestro grupo De Facebook Yo compartí Un anuncio De revista Del SNK AS Del Neo Geo AS Y es muy divertido Porque es una Mega mami Que se está quejando Porque el tigre No le hace caso Así es Así la vi La vi una rubia Con una ropa Bastante Sensual Muy agotiva Sí El caballero Está de una posición Un poco Un poco Ya golosa Con su aparato Jugando Durante los 90's Nintendo y Sega Experimentaron Ya no se puede Ya no se puede Hacer ese tipo De publicidad Ya no hay sazón No hay sazón Ya No hay sopita Ellos experimentaron Nintendo y Sega Con entregar juegos Bajo pedido On demand Como se dice ahora A través de varios medios De transmisión El Sega Channel Era un servicio Basado en suscripción Que permitía A propietarios De Sega Genesis Temporalmente Descargar juegos A un adaptador Local Para jugar Para jugar Si fue que sale En occidente Pulseman De Game Freak Que es un muy buen juego Lo tengo ahí Para jugar Lo esperan El VSX Satellaview Proveyó Una funcionalidad Similar Para Super Famicom En Japón A través de Redes De satélite De televisión Sin embargo Los usuarios Podrían Guardar los juegos Indefinidamente En Memory Packs Intercambiables Que pudieran Caber En un adaptador Más grande Mira yo no sabía Eso Que hubo gente Que pudo mantenerse Con los juegos Ah por eso Por eso Están Las rooms De Las Chrono De Ichidore Las Chrono Trigger Que salió Para Satellaview ¿Cómo es que se llama? Radical Dreamers Radical Dreams Por eso Están esas rooms La celda VS Que es una versión Como que tenía Un elemento Multijugador No sé Cómo se le llama eso Como line paralelo Algo así Que es que Tú no estás jugando Directamente con la otra persona Si no Vamos a decir Con el score En tiempo real Ok Entonces Tenía un narrador No me estoy fijando Del mute Ah Que sí Que esa La La Satellaview Lo que hacía Era como Ellos ponían Un contenido Pero era Una determinada Hora del día Exacto O de la semana Que no era Un Vamos a decir Como ahora Que tú tienes un DLC O haya una actualización Y si tú La La descarga ahora La descarga dentro de 50 días Sigue ahí Sino que No era De tiempo limitado Exacto En el caso De Zelda Era precisamente Eventos En fechas Específicas Una La F-Zero Salió otra F-Zero También Para hacerse La Vue Que aprovechaba También esta característica Y creo que tenía Narrador También O sea Algo así Y bueno Aprovechaban Ese Digamos Esa memoria extra Que daba El hecho De que fuera Un contenido Descargable Para darse Esos bombos Tener narrador Y eso Pero de Sega Channel La verdad que Sega Se fue muy Por delante Tecnológicamente Ahí Y proveer ese servicio Fuera de Japón Hay que tener unos cocos O estar muy loco Bueno Seguimos La última consola Vamos a decir Llevar Cartuchos O sea Consola Digamos Solamente casera Como medio principal Fue El Nintendo 64 De 1996 Muchos críticos Ridiculizaron La decisión De Nintendo De mantenerse Con los cartuchos Ya envejecientes En un momento En el que Ya los más capaces Y más baratos CD-ROM Pero Nintendo Se mantuvo Con los cartuchos Por cuestiones Como la piratería Al final Nintendo Pagó un gran precio Por su decisión De perder El dominio De consolas Caseras Al Sistema Cuyo formato Son los CD Que fue el Playstation Después de ese doloroso episodio Nintendo Y el mercado en general Nunca volvería a mirar atrás Y fue así Después del 64 Nintendo lanzó su Gamecube Con Bueno Vamos a hablar de eso ahora A lo mejor Formatos ópticos propietarios Al final de los 90 Sega desarrolló ¿Eh? Salió corriendo Sega desarrolló Un formato De disco óptico Propietario Llamado GD-ROM Para su consola Dreamcast Y Nintendo Siguió Con la era De cartú Digo Siguió La Esa era Con El disco De juego De Gamecube Game disc Y Sony desarrolló Su Universal Media Disc OMD Para el PSP El Playstation Portable Para poder traer Alta capacidad A bajo costo O sea Un disco óptico De bajo costo Hacia el sector portátil Entonces la única Consola portátil Creo Utilizó discos Como formato principal Aunque después Pasó a digital Digamos De manera no oficial Bueno Claro A mejor vida Si Entonces Es que era Bueno Vamos a hablar de eso ahorita Si Si Entonces Que va Sobre la capacidad GD-ROM Te almacenaba Hasta un gigabyte Y los juegos De Gamecube Estaban a 1.5 gigabyte Los llamados Mini DVD Bueno Seguimos La era Sony Llevó A la carga Y deró La carga Hacia la era DVD Con el Playstation 2 En el año 2000 Aquí en América La primera consola En usar el formato DVD Sus títulos pueden Pueden almacenar Un máximo de 8.54 gigabytes De información El Xbox de Microsoft Y el Xbox 360 También utilizaron ese formato Para sus juegos Como el Gamecube El Wii usa Un formato de disco No standard Que es muy similar A los DVD Pero El Nintendo Erigió Un tamaño standard De 12 centímetros Que puede almacenar Un total de 8.54 gigabytes En el caso De Xenoblade Chronicles Y Super Smash Brothers Pro Que ocupan Esos ticos De doble capa Sony Se fue aún más lejos En el 2006 Con el Playstation 3 Cuyo formato Blu-ray Puede almacenar Hasta 50 gigabytes De data En discos Con doble capa Así que Eso La guerra de formato Sobre todo Esa búsqueda de espacio Y de protección Por la piratería Que al final No sirve de tanto La mejor manera es En mi opinión Con oferta Ya vamos llegando Al siglo XXI Bueno llegamos Ya a la era De internet Que más allá De la era óptica Ahora vivimos En un mundo Donde El medio principal Para distribución De juegos Está rápidamente Volviéndose Completamente Electrónica A través de internet Utilizando el router Primera consola De utilizar un disco duro Para almacenar Información Fue el Playstation 2 En el año 2001 A través de una opción De accesorio Microsoft siguió Con un disco Pero ya integrado En sí En la consola Para su Xbox Unos meses después El Xbox 360 Y el Playstation 3 Continuaron Con esta No esta moda Con esta decisión Solo con el Wii Manteniéndose Con media Flash De almacenamiento O sea de tarjetas Para utilizar Datos de juegos En un sistema No portátil El PSP Y el Nintendo DSi También utilizaron Memoria Flash Para un almacenamiento De juegos De manera dinámica Que era lo que apuntaba Al futuro De los juegos Y bueno Hasta ahí llegó El PC World Con su información Y hay un video De un diseñador De juegos Que da muchos tips Sobre diseños de juegos Y él estaba hablando Sobre la diferencia De las decisiones De diseños Basado En tanto en la capacidad De este hardware Como en el formato Por ejemplo Una de las grandes Diferencias Era En Trading of Zelda Reign of Time Donde tu ves Que el espacio Es Para su época En 1998 Bastante amplio Sin embargo En juegos De la misma época Como Metal Gear Solid El espacio es cerrado ¿Por qué se da esto? Porque Por la velocidad De lectura Del disco Que era Perdón Del cartucho Que es 100 veces Lo del disco Así como la capacidad De manejo de datos Del procesador De 64 Y del Playstation Entonces Metal Gear Era cerrado Para aprovechar Su hardware Pero Ocarina of Time Podía ser Más abierto Sin embargo Al tener más acceso A información Por ser un disco Y también tener Memoria RAM Para textura Tuveías espacios Más cerrados Pero mayor variedad De texturas Y de ambientación En el caso De Nintendo 64 Cintando de nuevo El caso De Ocarina of Time Las El background El entorno Era bastante repetitivo En cómo utilizaba Los colores También el uso De colores pasteles Porque tú no podías Utilizar la técnica Que no recuerdo El nombre ahora mismo Porque en Playstation Lo que hacían Era como no podía Manejar muchos polígonos Pero si tenía memoria Y capacidad Para pegar imágenes En los polígonos El Nintendo 64 No lo hacían Porque eso Ocuparía mucha memoria Lo que hacían Era aprovechar Los polígonos Ponerles colores Simples Y entonces Diseñar los personajes Y ¿Cómo se diría? Escutarlos De esa manera Para poder ahorrar La mayor cantidad De memoria posible Claro Hubo excepciones Como la gente De Rare Que eran unos animales Pero también Se reveló Hace Creo que fue este año Que Rare Que era del grupito selecto Favorito de Nintendo Donde le dieron acceso A información Claro Y de lo que tú quieras De utilizar microcódigos O sea No fue que ellos inventaron eso Fue que Nintendo Le dio acceso a eso Que quizás si Nintendo Hubiera compartido Más esa información Más desarrolladores Hubieran hecho Más juegos Y mejores juegos En Nintendo 64 Claro Puesto que sí Entonces Por eso la diferencia De formatos No voy a decir Que es muy importante Pero Pero por ejemplo Hoy en día Que tenemos Un juego En varias plataformas Que son diferentes Vi un video En Twitter Que lo compartí En el grupo De Facebook De Persona 4 Persona 5 Ay Dios mío Bueno La versión esa Que es Musou Que es Warriors La versión El juego En Playstation 4 En Playstation 5 Y en Nintendo Switch Eso supone Que la lectura De cartuchos Debe ser más rápida Pero no es así La versión de Playstation 4 Carga aproximadamente Menos de 10 segundos La versión de Playstation 5 Carga como en 2 segundos Y la versión de Nintendo Switch Carga como en 20 segundos Porque ahora Lo más importante Es la capacidad De lectura Y de procesamiento O sea Ya estamos En otra etapa Que va más allá De formato No sé si Quieren comentar Algo Yo me fui De largo No, no No hay problema Sigue Sigue, sigue, sigue No y ahora Que se vio O sea Estamos viviendo Un momento extraño Porque ya se pensaba Sobre todo Gracias a la pandemia Que Se comenzó a ver Muchas más Compras De juegos digitales Sin embargo La mayoría De Playstation 5 Vendidos Son con disco O sea Con lector de disco O sea La gente Está comprando Más digital Pero no quiere Perder La oportunidad De poder Tener acceso Al medio Físico O sea Eso me parece Bastante interesante Finalizando ¿Usted prefiere cartucho O si No es verdad Yo lo que quiero Que usted hable No sé ¿Te quiere decir cualquier cosa? No Yo lo que quiero No Realmente El tema de lo físico Yo siempre lo voy a A preferir Si tengo la opción Conmigo De comprarlo en físico Lo voy a hacer en físico Digital Yo solamente Por un uso Pragmático De que no sé Que esté más barato Un juego que está Que está Que está más barato O que por ejemplo Con algunos juegos de Falcon Que se ponen escasos a veces En stock Pero Yo no le veo sentido Al formato Bueno Al formato digital Obviamente le veo sentido Porque ese es el futuro Pero que a mi todavía No me cabe en la cabeza Que un Perdón Un juego digital Te tenga De salida Te cueste lo mismo Que uno físico Exacto O sea No tiene ningún tipo De sentido Que tengan a ese precio Y no me vengan Con la jodienda De Oh Ah pero que el mismo juego No estamos hablando De eso Estamos hablando De que si es el mismo juego Si hay gente Que tiene que comer Pero Uno Yo como consumidor Yo no tengo que hacer Yo no hago nada Con ponerme De lado De De lo que produce Claro Por otro lado No se No se Perdón Que tenemos Un caso De violencia De género De fondo Aquí con los vecinos Ay Dios No El caso es Que tú Ni estás Almacenando Los discos Ni estás Invirtiendo En arte Ni estás Invirtiendo En distribución Ni en Ni en Almacenaje Ni en nada De lo que tú tendrías que hacer Si lo haces físico Pero entonces Me está cobrando A veces Ata más En fin Que yo Y también Por otro lado El tema De las De que tú Compras físico Y por lo menos Tienes La versión Vanilla Pero El digital Tú estás A merced De De los Acuerdos De licencias Y Y De Acuerdos De licencias Con Con la Plataforma Y por otro lado Que Si por ejemplo El juego Físico Es bueno El juego digital Tiene una canción Se le vence Los derechos En 20 años Bueno Pues dentro de 20 años Fácilmente O menos Porque miren En el caso Que pasó Con aquel Alan Wake En fin Que lo digital Si es cómodo Es pragmático Muy eco-friendly Lo que tú digas Pero físico Para toda la vida Bueno Han hecho estudios Que han demostrado Lo contrario La gente gasta Hay menos consumo De energía Comprando Físico Ah bueno Porque hace tiempo Que dura la consola Con internet promedio Encendida Descargar Exacto No puedo Eso también No yo estoy Completamente De acuerdo Pero bueno De eso sería En ese sentido Eso sería mi aporte Ahora Los cartuchos Tienen una ventaja Comprimiendo el tema Un poquito más para atrás Ah bueno Ya te terminaste Con la historia Morilla Ah si 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 Estamos aumentando En general Ok Bien Que Solo me lo dijo Mi hermano Diego Cuando hablamos Del almacenamiento Bueno del cuidado De software Y hardware De juegos Que Los cartuchos Son mucho más cómodos De preservar Si claro Más resistentes Tú puedes pasar De su lijita Claro Yo utilizaba Una lija Una lija fina A ver Yo utilizaba Utilizó una lija gorda Una vez Y se me fue a pico Una Una mortal combatril Y de 64 Ay Dios mío No no Al que no sabe Una lija Una lija gruesa No gorda No gruesa Pero En fin La cuestión es esa Que O sea Se perdieron ya Como Desencanto De Con lo digital Dominando De Aunque sea Tener juego ahí Ya ni es Pero Es un mal necesario Porque Por ejemplo Yo quería Desde que salió Crash Team Racing Ustedes lo saben Pero el juego No quería bajar De 35 dólares Entonces lo pusieron Ahora Por Black Friday En 14 dólares En la Playstation Store Yo lo decidí Comprarlo Si no quiere Bajar el precio Bueno Se compró digital Mira que Normalmente No pagaría 14 con un juego Digital Pero en ese caso Es una excepción Continúa Gente cobra Interrumpir No que Una de las cosas También que Que yo me he percatado En estos últimos tiempos Y que tenía Una No una duda Sino que creía Que nunca iba a pasar Y me di cuenta En los tiempos Con el Nintendo 64 Fue con el asunto De También pasó Con el Super Nintendo Pero no los No lo Por así decirlo No lo Enfatizaban Tanto Y era el asunto Que nosotros Siempre habíamos pensado Que los cartuchos No tenían Sistema de carga O sea No cargaban Estábamos acostumbrados A eso Que era una De las cuantas Tantas ventajas Que Demostraban La diferente Capacidad Entre un Disco compacto Y un cartucho En las generaciones Del Playstation Y del Nintendo 64 Escuchando Tengo que interrumpir Pero es para añadir A lo que usted dice Que Hubo gente Por ejemplo Juegos de pelea Como la misma Hora Combat No la trilogía La Cold Creo que era Que la de Playstation Se veía mejor Porque tenía más Almacenamiento Entonces los sprites Tenía más personajes Etcétera Pero la gente prefería Por lo menos Según contaron ellos Allá en Chile M Café Preferían jugar La de 64 Porque no cargaban Claro Por supuesto Y ahí los combates Primero eran más rápidos Y segundo Pues Quién sabe Si hasta Ciertos personajes Como Shamsung Pues Si aparecían Seleccionables En la versión De Cartucho Porque Era más rápido El proceso Que en un CD Tenemos que recordar Que en las Mortal Kombat Que aparecieron en CD Sega Saturn Y Playstation Había una opción Inclusive Para quitarle La transformación A Shamsung Porque cada vez Que Shamsung Se convirtió En un personaje En el juego Se frisaba la pantalla Y entonces Tienen que cargar El personaje Y luego Entonces Seguimos el combate Y eso Interrumpía mucho Eso Sí Pero Ya Se había Se decidí Win, win, win Cada vez Que venía un personaje Entonces Por eso La Mortal Kombat Trilogy En Nintendo 64 La Mortal Kombat Por excelencia A pesar de que Gráficamente Y Audiovisual Sería la palabra Audiovisualmente O sea Englobamos Lo visual Y lo auditivo Pues es inferior A las versiones De Playstation De Playstation Porque la trilogy No salió Para Sega Saturn No más creo Se salió La Ultimate Solamente fue Que no salió Ni en Playstation Ni en 64 Pues Pasó por ese tipo De razones Entonces Es importante Eso que tú Aclaraste Por el asunto Ese De La compresión De textura Y etcétera Porque En cartucho El costo Era superior Cada Cada tecnología Nueva Que querían Implementar En un cartucho Se llevaban Microchips Nuevos Y cuestan Las ventajas Claro está Pues se ven A leguas En ciertos juegos Por el asunto Con el detalle De la carga Y alguna Que otra Cosa más Pero había La compañía Tenía que Inyectar Más capital Para que esos Microchips Fueran instalados En esa ranura Del cartucho Vemos que En la época De los cartuchos Hablando incluso Del Super Nintendo Creo que hasta el Nintendo Los desarrolladores Se la ingeniaban Para incluso Crear chips O sea Vimos el caso De Star Fox Con el Super FX Chip Hizo Argonaut Exacto Vimos el caso De Castlevania La 3 La Drácula Scores La Cap Hizo varios chips Cada Mega Man Aquí creo que Tiene un chip Diferente Exacto Entonces En la Mega Man X2 Se utilizó El chip Super FX Para Crear Los Los componentes Tridimensionales Cuando Uno estaba peleando Contra una cara De Sigma O una espada O las espadas Es el chip Super FX Que hace uso De gala De esa tecnología Que no se utilizó Tanto Pero se utilizó Para 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 que la gente Viera Realmente El poder Del chip En lo que Tiene que ver Con esa Que los Tanto los desarrolladores Como los Los que hacen Consolas Tienen que ingeniarse Por ejemplo Vimos como En el caso De Xbox 360 Y el Playstation 3 El Xbox 360 Utilizaba DVD Y el Playstation 3 El Blu-ray Claro Entonces Como el Blu-ray En esa época Tenía Una velocidad de lectura Mucho más lenta Que el DVD Sony Fue inteligente Y dijo Bueno Como yo no puedo Resolver Ese asunto Lo que vamos a hacer Es Que Los juegos Se graben En el disco duro Exacto Entonces Así Al cargar Desde el disco duro Y utilizar El Blu-ray Para otras cosas Quizá Menos Relevantes Los datos Más importantes Los mantenemos En el disco duro Y otros que lo carguen Entonces Para la octava generación Fueron todavía Más inteligentes Tanto Playstation Como Xbox Los dos Guardan toda la información De Blu-ray En el disco duro Para que cargue menos Claro Y ya Claro Mucha gente dice Que no Porque ahora Los discos físicos ¿A qué vale la pena Tener juegos físicos Si ocupa lo mismo? Pero yo no compraba Los discos físicos Para ahorrarme espacio Y los compraba Porque a mí me daba La gana De tener los físicos Exacto Y que la tecnología Tenemos que regular También que la tecnología En el Playstation 3 Era muy joven Y todo Todo beneficio Tiene un costo Cada vez que usted Intelaba un juego De Playstation 3 Usted sabe Lo que usted duraba Para que se Chacho Esa 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 Me traía Solo y 3 Ah no Esa Me traía Solo y 3 Eran Media hora Cuarenta minutos Por cada episodio Si Porque era por episodio Que lo instalaba Ay Pero La de Me traía 4 Yo la sufrí Solamente Minutos Entonces Ya no Porque ya ahora Es más fácil Pero antes Era un poco más Era un poco Más complicado En tiempos antiguos Entonces Esa tecnología Fue Pues Se implementó Para suplantar Esa incomodidad Que tenía Con el asunto Del Blu-ray Si La cual Al Microsoft Le fue bastante bien Con la tecnología Con sus DVDs No regulares Que tenía Hasta que jugaba A Star Ocean O Mass Effect Ay Ya lo sabes Ah Tiene que volver A estar planeta Ponga el disco 1 Usted va a pasar A estar planeta Ponga el disco 3 Ya lo sabes Eso Eso ¿En qué otro juego Pasaba eso? En Star Ocean 4 La de la Last Hope La de la Last Hope Sí, sí Ah Alien of the Dragon Ah, sí Alien of the Dragon Sí Ay, sí Si tú llegabas Al primer pueblo En el tercer CD Tenías que poner El primer CD El primer CD Hay gran poder de Dios Ay Pero es bueno Me imagino que era No sé si fue Por asunto De compresión Que tuvieron que hacerlo Pero Las cosas son así Pero vemos también Vuelvo y Pongo el ejemplo De las De las Tecnologías Que se utilizaban Principalmente Para Nintendo Con lo que tiene que ver Con el aumento De la memoria Para ciertos juegos Y ciertos chips Que se utilizaban Para Tecnologías especiales Como se utilizó En la Castlevania 3 Para ciertos efectos La Konami Utilizó Algunos Que otros chips Para ser Utilizado En ese juego Porque Según dice la historia A pesar de que La saga de Castlevania Era muy popular Aquí en el occidente No lograba competir Con sagas Más Más Juveniles Como la que eran Las tortugas ninja Entonces Cada entrega De la Castlevania Ellos tenían que Intentar superarse Para lograr mejores ventas Y para la 3 Utilizaron un chip De sonido Y utilizaron Un chip Para efectos especiales Que uno lo logra Percatar Si a uno le dicen Que son esos tipos De efectos Que se utilizan Hay algunos mundos Donde Un ejemplo Hay pedazos Donde algunos Algunos pisos Que se desvaneen Se desbaratan O se ¿Cómo se diría? Desvanece La palabra sería No La palabra Disculpame Maury Sería En inglés Melting En español Se derrite Exacto O roe Y unos que otros efectos Se utilizaron Ya para el Super Nintendo Vimos El chip Super FX Que ya vimos Star Fox Vimos Stun Racer Vimos Vortex Que casi nadie se recuerda De Vortex Que por cierto Yo quería comprar Ese juego En un club En Bisutel Lo vendían Vortex En ese tiempo Y nunca lo pude comprar Pero volviendo Al tema Que yo estaba Enfatizando Acerca de la carga En los cartuchos El primer juego Que yo vi Con ese tipo De situación Fue Batman Forever Para el Super Nintendo Y la Street Fighter Alpha 2 En el Batman Forever Te decía Hold on Hold on Y en Street Fighter Alpha 2 Se frisaba la pantalla Literal Por varios segundos Antes de comenzar La pelea Aún así No deja de ser Un buen port Un port decente No decente Un port Pero Yo pensaba Que eso En un cartucho Nunca iba a pasar En Nintendo 64 Cuando Pude Tener en mis manos Juegos como Quake 2 Cuando yo comenzaba El juego Que me decían Loading Literal Yo me quedé Plasmar Pero como así Pero esto es un cartucho Esto no tiene necesidad De tener un sistema De carga Y con el paso Del tiempo A pesar de que La tecnología Ha avanzado mucho Que literalmente Los juegos de Nintendo 3DS Y de Wii Son flashcards Aún así Tienen sistema Descargado Y no debería Pienso yo Que no sé Porque tendría que Buscar información Para verificar El por qué Todavía tenemos Esas situaciones Con esas Tecnologías Porque sabemos Que con un CD Siempre va a haber Sistema de carga Eso es obligatorio Con un CD Porque va a tener Que buscar Información Con un lente Óptico Con un lente Buscando información Al disco Eso es algo normal Y ya A pesar de todo Pues Últimamente Ya las cargas Cada vez son menos Gracias a la nueva Tecnología Que se Se ha Y ese es El objetivo De Cherny Ahora Exacto Entonces Pero Lo encontraba Muy Muy raro Otra cosa Ya para terminar Mi comentario Que he hablado mucho Sobre ese aspecto Una de las cosas Que también yo Me vi bastante interesante Fue el asunto De utilizar La tecnología De cartas Que se utilizaba En el Master System Ese sistema De como Venían los juegos Que era como Una carta No te recuerdo No sé si tú Llegaste No tú no Llegaste No estábamos No estábamos vivos Creo que yo Estaba vivo Pero no tenía Todavía El conocimiento Pero si buscando Información Vi que el Master System Utilizaba un sistema De cartas Que caía Donde venían los juegos Que tú la ponías Como una tarjeta De crédito La introducías Y ahí el juego Entonces se activaba En el caso de Nintendo Fue con el asunto Del Disc System Que era un disco Igual con el Nintendo 64 Con el Disc Drive Ah sí Que fue un fracaso Rotundo Pero ese no era Ese era un disco Ese no era Eso era algo extraño Porque era Relavable Era relavable También Sí O sea Tú podías Descargar Por ejemplo Pistas de El Zero X Otra que salió Para Distrive Y tú podías Bajar pistas O algo así Sí Podías descargar Pistas creadas Como el creador De pistas Mario Mario No era 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 Mario 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 Para Distrive También Doshin De Gaia Algo así Hubo un par de proyectos interesantes Sí Hubo unos cuantos proyectos Que lamentablemente No se llegaron A A Estandarizar Yo digo más Porque puede ser Que Nintendo Por mala cabeza Porque si ya ellos Habían estandarizado El Distrive En Japón Ellos pudieron seguir Con eso Pero que no les fue tan bien O sea La gente como que se cansó Tuvo Salió tarde Hubo mucho Contratiempo Muchos obstáculos Salió tarde Pudo haber salido Un poco más temprano Y le hubiera ido mejor Con el asunto De los costos Abaratar costos También Puedo ser que haya sido caro También Y tú sabes Porque Los cartuchos del Nintendo 64 No eran baratos Y Nintendo Tenía entonces Su juego Juega Juega Eso he escuchado En todos los podcasts Que Que hablan de 64 De hecho Tenemos que hacer uno Un día de estos O sea Un especial de 64 Un especial de gaming Porque Si todos dicen lo mismo Es la consola La barata Pero es más grande En los juegos Exacto Entonces Había un pequeño problema Entonces Bueno Voy a terminar Mi comentario Para que alguien Isidori Pues participe Y tú sigas participando Porque me veo ahí Ya un poquito más Vamos a ir cerrando ya Bueno Pues déjame entonces Hablar Termino Bien Entonces Ya con el asunto Ya con el Con esa sorpresa Que me llevé Yo inclusive Con los juegos De No los de 10 Porque los de 10 No Con el 10 Como eran flashcards O sea Eran Memorias Micro SD Vamos a ponerlo De esta manera Vamos a decir La resolución No era Pesada Para la época Para un procesador Bien Exacto Entonces Yo llegué a pensar De que las consolas De que En algún momento De nuestra vida O en algún tiempo Ya No sé en cuánto Tal vez 20 años Quién sabe Las consolas De sobremesa No van a ser con disco Van a ser con flashcards Igual como las portátiles Como el Como igual Como el mismo Switch Que son flashcards Ya Que tú La pones Aunque con su sistema De carga Pero son flashcards Que tú La pones ahí Y cosas Para abaratar costos Bueno La misma Sony Con el Vita Pues Remendó ese error En cierto punto Porque vieron que Que no le fue muy bien Con el VM O el UMD Lo que pasa con el UMD Fue que Bueno El Sony Exacto Consumo de batería Sí Exacto Él quiso hacer Un Un sistema multimedia Pero que Nada más Lo elegí el PSP Exacto Exactamente Entonces Ah no Yo quiero ver The One De Jet Li Está bien Ya tú la viste En el cine Compraste tu DVD Y la querías ver En el PSP Excelente ¿No verdad? Pero El formato No era universal Un Final Fantasy ¿Cómo se llama La película? Alien Children En el PSP Excelente Y mira que Se ven muy bien Las películas En el PSP Hay que admitirlos Se ven bien Pero usted sabe bien Como que usted No vio la película Claro que no Claro que no Nadie compró Un PSP Tú veías unos cuantos Unos cuantos Que venían Con el PSP Sí Tú veías unos cuantos Aguerridos Que compraban Una contra película En PSP Y que tú lo veías Viendo sus películas Pero que nadie Iba a estar en eso Porque era una Consola Para usted Un portátil Para usted jugar Entonces Sony Quiso implementar Esa tecnología Me imagino yo Para impulsar Unas cuantas ventas De sus marcas De New Line Cinema Que creo que son de ellos Si Sony Tiene un gran defecto Es que Ellos Ellos tienen Un fetiche Con los formatos Con tener un formato Dominante Aunque sea Completamente inútil Exacto Y digo yo también Para impulsar Unas cuantas ventas De su línea De su De su línea Cinematográfica La Sony Pictures Creo que New Line Cinema Creo que de ellos también Colombia Colombia Exacto Para impulsar ventas También en lo que tiene que ver Con el mercado De las películas Pero no le resultó Ninguna persona Que compraba un PSP Le iba a estar Viendo películas Inclusive Yo me imagino Que de aquí a 100 años Esa película Valdrán En la madre Seguro Porque la gente La buscará Y que no Fultar películas En PSP Oh wow Si si Seguro que Que subieron El precio Y todo 7 mil dólares Por una Eso viene Tú vas a ver Eso viene por ahí Entonces Ellos remendaron Es el fracaso No grande Sino Un fracaso Tecnológico Un error Tecnológico De Sony Que le Al igual Como le pasó Al mismo Dreamcast Con el GD Room Para que no fuera Piratado Al final Lo piratearon Igual Y La mano Del de abajo Igual Con el Nintendo GenQ Que entonces Ellos Utilizaron Esa tecnología También Para evitar La piratería Pero entonces Con un costo Y que era el costo Bueno doble capa Tienen que ponerle O partir los discos En 1 y 2 Como el caso De la Resident Evil 4 Que son dos discos Y también de la 0 Si no me recuerdo También son Tales of Symphonia Son dos discos También Es verdad Uno estaba acostumbrado A los dos discos En el Playstation Y en Saturn Pero ya con la llegada De Playstation No porque el problema No era la cantidad De discos Para uno Porque uno como usuario Paga ese dinero igual El problema era Que por ejemplo La gente de Burnout Lanzaron Burnout 1 Burnout 2 Hasta la Burnout 2 En todas las consolas Pero después Tú lanzas Burnout 3 Tú tienes música Licenciada Págate tu cuarto Para que esté en tu juego Entonces cuando tú Mira Tienes que ir para el game Que tienes que meterlo Como entre discos Porque tú no vas a bajar La calidad del audio Por ejemplo Estamos especulando Vuelve y repito Tú no vas a hacer eso Entonces No Tú dices No Adiós gang ¿Qué te vas a hacer? Exacto Vamos ahí Vamos ahí Charlie Y mira Y fíjate que Iba a hablar también Sobre este tema Que Es algo normal Ahora Que uno Pues grave Guardes Sus juegos Dentro del disco duro Pero ya para el Xbox Uno Y no el One Si no el Xbox One La video La casetera De Microsoft Se podía ya No sé si había ya Hackeo O si ya Legal no era Legal no era Pero ya tenía El 360 Si lo hacía Si el 360 Pero el Xbox One Pues A pesar de que venía Con su disco durazo Así Más pesado que el de año Pero lo tengo guardado Por ahí mi Xbox Que tengo que terminar Un cuantos juegos Que esta que fe Que consola Que pesa Todo se acaba esto Porque usted me ayuda A arreglar un par de cosas Bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos Si Y entonces Ahora La diferencia Era del cielo A la tierra En la carga En hackeo Por lo menos Para el Xbox Era la diferencia Era del cielo A la tierra Y esto Lógicamente Se sabe Porque Como vuelvo y digo A pesar de que Los discos duros Los HDD Son discos Pero El sistema De la tecnología Era muy diferente No es igual Que ahora Ahora utilizamos SSD Utilizamos Discos Discos no Unidades de estado Sólido Unidades de estado Sólido Que hacen que Los juegos Carguen De la manera Más rápida Posible Que ellos puedan Lo vemos normal En computadora Desde hace bastante tiempo Cuando la tecnología Era joven Y lo vemos ahora En las consolas Con el kit El kit Del Xbox Mucha gente Dice La consola Llega tarde Pero que la consola Ayudan a estandarizar Tecnologías Formatos Y eso Conviene a todo Porque abarata Los costos Claro Mira Esa tecnología Claro Esa tecnología Que tiene el Xbox One X Del kit replay Eso Esa tecnología No la tiene Ni siquiera La PC En la PC Tú no O sea Tú puedes subir Varios juegos Claro Tú puedes subir Un juego Sube otro Sube otro Pero tienen que Ejecutarse Primero O sea No O sea No es el asunto De ejecutarlos Porque de ejecutarlos También hay que ejecutarlos Pero esa tecnología Del quick resume No quick resume Que se llama Ajá Es una tecnología Que si ellos Logran Estandarizarla O logran Que es Mejorarla Con el paso del tiempo Es un avance Importante En lo que tiene que ver Con el Como se diría La comodidad Del videojugador De un momento A otro Tener varios juegos Cargados Y no tener que Estar Terminando uno Para por Seguir jugando otro Yo Sony Debería de tomar Cierta pauta Con el tiempo También Y Microsoft Mejorándolo Porque el quick resume No es que La última maravilla Del mundo Pero es una tecnología Que es interesante Yo no ¿Por qué reales Sony la implementa? Sony está en otra cosa Bueno Pero Debería Lo digo Porque es Una tecnología Implementada Prácticamente En el BIOS Y hacer eso Ya Te incomodo O sea El Xbox Series X Fue pensado Con eso Entonces Implementar Lo así No, no, no Por ejemplo Una gente Súper Ocupada O sea Un tigre Que tiene Hijo Trabaja 12 horas Tiene que Hacer Vaina en la casa También Porque si no Le dan su latigazo Claro Ese tigre Esa vaina Le conviene Porque si está En medio de un jefe Y el niño Tiene que cambiarle Los pañales O ir a fregar Para que no le den Óyeme Es un palo Y no vengo ahorita Fuá Suelta el juego Y vuelve Esto está muy bien Claro Entonces El Había un Había unas computadoras Ya viniendo Muchísimas Vacia atrás Ya para Y cortando Ya termina Termina Te lleva ya más 10 minutos Si Con lo que tiene No me recuerdo Ahora si era El El FM Tom Martin No sé si era Que era No era con No era con disquete Era con Como se Como se Le dice Era con disquete Pero Usted ¿Te recuerda De los disquetes Para escuchar Música de antes? Como que tienen Que nombre era Que tenían Yo no me acuerdo Bueno No eran disquetes Eran Era como No me han incidido No Cuando tú Escuchabas música Antes En Cuando Ah Cacete Es el nombre Si Cacetes Habían juegos Que venían En casetes Y entonces Sabían que ejecutarlo Con línea De comando No me recuerdo Ahora En los nombres De los De las De las computadoras Personales En las cuales Se utilizaban Pero si Venían en Cacetes Imagínense ustedes Un juego En un casete Que Para los más Viejos Como yo Ya Robles Viejo De 36 años Hacia abajo Antes Que Escuchaba música Mediante casete Imagínense Ah pues Ya te sabes Entonces Y lado A Lado B Como igual Como el podcast Así Entonces Y volví a rebobinar Para que Se escuchara Un lápiz Como Double Dragon Eso es lo que más me gusta Usted pega Al compañero Y comienza A rebobinar Cacetes Y si Si no te Funcionaba El rebobinado Del radio Del radio O del componente Y era por línea De comando Que se ejecutaba Imagínense Que a usted Se le partiera Ese casete O se le rayara Algo De una vez Ya el juego Ya completamente Eliminado Y es importante Ver como En el mundo De las consolas Avanzado Haban avanzado Los formatos Porque son parte De nuestro uso Diario Y uno Cada vez que sale Una consola No va a haber Un formato Diferente Si lo ponemos De esa manera Pasamos de cartuchos A CDs De CDs Pasamos a DVD De DVD Pasamos a Blu-ray Y ahora de Blu-ray Entonces pasamos Seguimos con el Blu-ray Pero pasamos Ahora A SSD Entonces No se sabe De aquí a 10 años La tecnología Que vendrán Para el formato De almacenamiento En 5 No sabemos Si En 5 No sabemos Mucha gente Apostaría a la nube Pero creo que todavía No No hay Quizás puede funcionar En Europa Exacto En esos países Me ha desabriado De Asia Pero Exacto Pero ellos Ellos que no lo han implementado Porque ellos saben Todavía Que todavía Es un poco incómodo Esas Porque Hemos visto Que hay servicios Como Google Stadia Y etc Que a pesar de todo Que Tú nada más Tienes que aprender Y jugar No Funcionan Igual Yo creo Que también Que la gente Le gusta Tener ese asunto Aunque Aunque no sea Tenerlo En el sentido De posesión física Pero la gente Le gusta Ser dueño De ese asunto En el sentido De depender De más servicios externos Exacto Y una ventaja Ya para Ahora No voy a decir Lo físico Versus lo digital La ventaja Del físico Por encima Lo digital No es abismal Pero tiene sus puntos Fuertes Porque a pesar De que uno Actualmente Uno compra La licencia Del juego Dicen que El juego No es de uno Pero Literalmente El juego No es de uno Es de uno Como propietario Físico A pesar de que Uno compre una licencia Yo pienso Que si Mañana Un ejemplo Una compañía Decide retirar Su juego Del store Y tú tienes El juego Y aunque tú Lo insertes En la consola No lo puedas ejecutar Va a haber Alguna persona Que va a buscar Alguna manera De poder ejecutar Porque legalmente Es imposible De hecho Incluso digital Si retiran Un juego Si tengo varios juegos Que De PSP Que No están ya En la store Pero Cuando yo lo compre Yo lo puedo descargar Cuando yo quiera Ok El problema Está Cuando Como hizo Nintendo Con el Wii Y próximamente Lo hará con el Wii Cuando te dicen Señor Yo voy a cerrar La tienda A tal fecha Si usted no descargó Lo que usted compró Se embromó Exacto Ahí que está el problema Porque tú pagaste En dinero No y Lo que te digo Pero también Otra de las Desventajas Del digital Es que si De un momento A otro Hay un ataque DDO DOS DDO Un ataque Si Y A la tienda virtual O a la ejecutable De la tienda virtual Le da Que usted no va a jugar Usted no puede jugar Usted no No va a poder jugar Porque El software Para poder ejecutar El juego No va a estar presente Te lleva llamados Casi 20 minutos Bueno Así que Nada Es importante Para todos nosotros Que cada generación De consola Traiga una nueva tecnología Es Muy interesante Leer acerca De ese tipo De tecnología Para uno educarse Y uno sacarle El jugo Al 100% A su consola Y Repasamos Hoy Pues Esos pequeños fragmentos De lo que tenía que ver Con Con el formato De cómo ha evolucionado El formato En Lo que tiene que ver Con las Con las consolas Que Las cuales Hemos visto Y Las Consolas Y computadoras Personales También Que no vimos Que no vimos En su tiempo Porque no habíamos nacido No teníamos el conocimiento O sea que Muchísimas gracias Por escucharnos Muy buenas noches Y Hagan el bien Y no miren a quien Y protejanse mucho De esta pandemia Y Cuiden mucho A su familia Y quieren En todos los sentidos Que ahora hay menos trabajo Cuando estaba en la pandemia Para estar manteniendo A sí mismo Cuiden mucho su trabajo Busquen vías Para También Ser un Hable Hable No 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 Señores Realmente Tenía un ratito Que no pasaba Por aquí Pero O sea que La vida La pandemia Todo Entre Entre El trabajo La pandemia y oh caray y a CD Community Manager de Modo 7 Podcast consume energía un rato, pero no, no, vamos a ver como hacemos para que la visita no sea tan infrecuente y desde luego muchas gracias a a los amigos oyentes si, pues ya saben muchas gracias por esperamos que hayan disfrutado esta pequeña tertulia de los formatos en gaming gracias nuevamente a la gente cobra por pasarse por acá, también a a Henshin Helmet también conocido como Wadaña que lamentablemente por problemas técnicos tuvo que dejar el podcast pero sabemos que él está aquí, víctima del tercer mundismo felicidades que ya dejó de cumplir años a mi hermano ya estamos a 29, o sea que ya su cumpleaños se terminó pero aún así muchas felicidades tú pregunta a qué hora nació y hasta que no pases ahora no te ha dado ah, también sí, pero ya imagínese, ya tiene que estar bueno, aún así muchísimas felicidades nuevamente y a a la persona que cumplió años también en el mes de los comentarios yo creo que hayas disfrutado bastante en su día también bueno, como decía mil gracias por escucharnos recuerden que estamos en las redes sociales también comenzamos a interactuar por twitter copiando a modo 7 podcast y estamos publicando las infemérides de manera compacta o sea, solo publicamos el juego cuántos años cumple y ya si quieren toda la información pásese por facebook o por instagram publicamos muchos más detalles sobre los juegos su desarrollo cuando salió etc, etc y también estamos haciendo streaming por ahora sin comentario porque no nos hemos recuperado del todo no tenemos la energía para interactuar todavía pero estamos haciendo ese streaming de títulos que están de aniversario hicimos streaming de muchísimos juegos durante estos meses y vamos a continuar quizás retomando algunos que dejamos pasar por diferentes circunstancias ahora que diciembre es un poquito más suave y bueno le damos mil gracias recuerden que estamos en spotify google podcast apple podcast tuning en youtube en fin, en todas las plataformas de podcast y ah me olvidaron dos cosas primero felicidades a modo 7 podcast por su primer aniversario claro batiendo durísimo a ti mismo yo estoy loco por robarme parte de las escuchas que ellos tienen jejejeje están suculentas y sabrosas muchísimas gracias ya están ya tienen patria si casi casi entonces casi 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 nos vamos a una malona para que haga puti streaming si si va a tener el logo de modo 7 en sus pechos y una de las una de las reglas son que salte mucho en el sillón si si pero tiene que ser en facebook gaming el streaming porque hay que hacer claro claro sabe que si en fin recuerden también ya para terminar yo sé que hemos hablado mucho que tenemos nuestro concurso de aniversario son 6 juegos de playstation 4 códigos americanos 3 de horizon zero tone game of the year edition y de god of war así que pase por ahí está anclado en nuestra página de facebook así que participe no es algo muy complicado es bastante sencillo muy sencillo que participe estamos preparando otra sorpresita por ahí que veremos más adelante alguna de las preguntas o alguna de las trivias que pudiera encontrar cuál usted piensa que ha sido el desarrollador más mediocre entonces usted sabe cuál es muchísimas gracias por escucharnos esperamos que lo hayan disfrutado y nos veremos para el episodio número 102 y no olviden tampoco también escuchar el modo 7 podcast quien pierde entrega etcétera etcétera que todos hablamos de gaming y somos de aquí del patio desde República Dominicana para el mundo así que que no lo patrocine así es somos legión somos gamers legión gamer podcast el gaming nos une soy Apa y nos vemos hasta la próxima bye bye somos legión somos gamers legión gamer podcast el gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos noticias interesantes historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado porque todos jugamos el gaming nos une estamos disponibles en iTunes Tunez Spotify iTunes y demás plataformas de audio perfecto para escucharnos mientras subes niveles buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora recuerda seguirnos en Facebook Twitter e Instagram como legión gamer RD para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de gamers únicos gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio de la Gracias por ver el video.